buenas chicos estamos en un nuevo vídeo para el día de hoy y ahora me gustaría compartir un juego con ustedes no sé vamos a buscar uno vamos a probar este móvil ford blogs vamos a entrar al juego vamos a ver qué tal está el juego esperamos eeeeh no sé cómo se va uy que tiene unos gráficos no, no, no sé, una caca ah, la, 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 como un ford, es literal, la que les hago como un boludo debajo de un gráfico listo a ver si encuentro algún arma , no, 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 sólo como, como, como A ver No, no hay nadie A ver si se puede correr, si A ver, va, hay, hay, hay No, no hay nadie ¿Morte? No ¿Morte hizo? No Eh, la carne y nada No No Ah No 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 Oh So fine ¿Cuántos rebotos que me dieron, no? No, 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 no. la no 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 ¡Gracias! 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 ¡No te abrame! ¡No! ¡No puede ser! A ver que otro juego pago en este juego ¡Guau! ¡Solo es uno! ¡Uy! ¡Ah! Me vi a otro No... Volver al lobby No No sé ¡Ay! Está complicado verlo ¿Dónde vas? Puedes poner Contacting Bien Está dentro ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Bueno! Vamos a jugar otro juego A ver que hay Black Wars Eh... Podemos jugar un poquito de Arsenal, ¿no? ¿No? Bueno, jugamos un Arsenal No soy tan bueno en Arsenal No soy tan bueno en Arsenal Bueno, salgo ¿Jugar? De este equipo que no hay No, de este ¿Cuál soy? ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Qué batería! ¡Oh, Dios mío! No dejes que eso suceda de nuevo Si, yo tengo una... un tiro, no tengo una que... una SMG o algo por este lado Voy a meter... ¡No! 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 No tengo nada que me ayude ¡No! 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 ¡ive de asalto! Vamos, yo soy el rojo. ¿Cómo sirve esta arma? ¡Mamio! Vean por esas armas que no sirven. ¡Oh! Maté a... ¡Tres! No, a dos. ¡No! Toma, tome el regalo de hoy. Soy Papá Noel ahora, che. Ahora soy Papá Noel. ¿Quién quiere regalos vos? ¿Quién quiere? Soy Papá Noel y regalo. Hay cosas. Hay cosas gratis. No. Eso no es para... ¿Cómo mato con esto vos? ¿Cómo se puede? ¿Se puede matarlo? No. No hiciera. ¡No! ¡Se va a... eh! Lo que es. ¿Se puede matarlo? ¡No! ¡Oh! 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 Papá Noel! ¡No! ¡No! No te lo llevo para otro Si Oh my god Oh my god ¿Y por dónde? Ah I was already losing me Let's go bueno, cuando termine esta partida esta es la ultima partida de mi cuerpo ya hay un punto de vista uff, no, pero otro no, pero otro no, uff, espera, creo que lo mate lo mataron pero esto que sirve no, pero cuando lo puedo matar ah, si, maté a uno en serio como me van a dar esto que tira piedras ah, mirá, mirá, mirá es infinito chicos, espero que les haya gustado el video no olviden de dejar su like y nos vemos en el siguiente video chao